A pesar de no cumplir con la normativa actual, el ayuntamiento no estaba obligado a adaptar el Madrid-Zarena. Así lo aseguró ayer la responsable de urbanismo. Si tuviéramos que hacer adaptaciones permanentes a los cambios normativos que son cada vez más exigentes en materia de protección y de seguridad y contra incendios, tendríamos que estar haciendo obras permanentemente. Hoy un abogado urbanista le corrige, dice que estaban obligados a adaptarse. El ayuntamiento tiene que cumplir con toda la normativa vigente en materia de seguridad y todas las normas territoriales. En 2010 es cuando el consistorio es consciente de los fallos de seguridad, recibe un informe de urbanismo en el que se apuntan varias deficiencias. Entre ellas el tamaño insuficiente de lidas como esta donde ocurrió la tragedia. Después de haber hecho la solicitud para obtener la licencia, el ayuntamiento se echa atrás y con este documento pide cambiar la petición por una simple consulta común. Desde el primer día, el pasado jueves, el vicealcalde Villanueva intenta eludir la responsabilidad. Dice que la seguridad en la fiesta que le costó la vida a cuatro jóvenes no les corresponde. Todo lo que tiene que ver con permisos seguros y condiciones de celebración del evento son evidentemente responsabilidad exclusiva del cliente. Pero según la ley de espectáculos, el ayuntamiento es el órgano inspector responsable de que se cumpla la normativa. Hoy en la página de Madrid Espacios y Congresos ya no hay rastro de la fiesta Thriller Music Park. Hace solo un día permanecía entre sus eventos programados y recogían toda la información de esta fiesta de música electrónica. La alcaldesa de Madrid compareció el viernes para hablar de la tragedia. Ningún concierto ni evento de esas características. Después, según el diario El Mundo, pasó el resto del puente de Todos los Santos en este lujoso hotel portugués, algo que hoy el ayuntamiento no desmiente. El domingo por la tarde le dio tiempo a regresar a Madrid para estar en el velatorio de Belém Landon.